Y cuatro días después de que se reportara su desaparición, fue localizada sin vida Denise Martínez González. Le hablo de una joven originaria de Tecolotlán. Ahora su familia, amigos y la población exige justicia por su muerte. A cuatro días de que se reportó la desaparición de una joven en el municipio de Tecolotlán, fue localizada sin vida. Se trata de Denise Martínez González, quien desapareció el pasado 27 de mayo cuando salió de trabajar en la colonia Barrio Los Tildichis. Desde entonces, su familia emprendió la búsqueda. La Fiscalía de Jalisco, a través de un comunicado, confirmó su localización sin vida en un predio conocido como Ranchería Ambrosio. La autoridad no informó si presentó heridas de arma de fuego, arma blanca o cuáles fueron las causas de su muerte. Tampoco señaló si se tenía alguna persona detenida. En un comunicado, detallaron que se continúa con las indagatorias para esclarecer este hecho y capturar a quién o quiénes resulten responsables. En el municipio de Tecolotlán, existe indignación, coraje, tristeza, luto por una joven que ya no regresó a su hogar con su pequeña. Amigas la describieron como una joven sonriente, carismática, buena persona. Él le cortaron sus alas. Y hoy, con el hashtag Justicia por Denise y Tecolotlán Feminicida, piden a las autoridades dar con el paradero del responsable para que pague por el feminicidio. Familiares y amigos de Denise están convocando nuevamente a una marcha para exigir que atrapen a la persona que le arrebató la vida. Sin embargo, hasta el momento no hay una fecha ni un horario de cuándo se realizará esta manifestación. Algunos comercios del municipio de Tecolotlán se han unido en la venta de rifas y ofertan diversos productos para obtener ganancias y lo recaudado, donarlo a la familia de la joven, quien dejó huérfana a una menor de edad. Florencia Moreno, Fuerza, Informativa Azteca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!